Bienvenidos al campo de conocimiento del lenguaje y pensamiento crítico de un décimo grado. Les saluda la docente CINIA Corea. Hoy presentaremos el tema casos especiales de acentuación desarrollo de ejercicios prácticos. La expectativa de logro para nuestra clase tenemos la siguiente. Identifica los casos especiales de acentuación en palabras diferentes. Para iniciar con el tema de los casos especiales de acentuación nos haremos la primera pregunta a la cual ustedes deben darle una respuesta lo que ustedes crean que es, no necesariamente la respuesta correcta. Entonces la pregunta nos dice ¿Qué palabra necesita tilde? Nos presentan cuatro incisos. En el primer inciso la palabra es encefalocraneano. La segunda eficazmente. C, mírome. D, sábelo todo. Entonces nosotros nos preguntamos ¿Qué palabra necesita tilde? Entonces tendríamos que responder la correcta o la que nosotros creamos correcta. Podríamos decir que es eficazmente. ¿Será que le falta alguna tilde? No necesita ninguna tilde. Pero sí hay una palabra en especial que es el inciso C. El inciso C dice mírome, pero es mírome. Ahí necesita una tilde. La tilde la podemos agregar en la letra I. ¿Por qué? Porque esta es una palabra esdrújula que está formada por tres sílabas. Esta se analizaría como decíamos que el acento es prosódico con vocal tónica en la I. Entonces el inciso C sería el que necesita tilde. Aquí ya damos respuesta a esta interrogante. Ahora vamos a observar lo siguiente. Tenemos tres palabras. La primera palabra rápidamente. Segunda palabra horriblemente. Tercer palabra suavemente. A nosotros lo primero que notamos o lo primero que nosotros estamos observando en estas tres palabras es que las tres terminan en mente. Entonces tenemos casos especiales de tilde o de acentuación. Aquí rápidamente ustedes observan la tilde. En las otras dos ustedes no pueden observarla. Entonces estos son los casos especiales que presentaríamos en la acentuación. Más adelante vamos a ir observando paso por paso o cada caso de acentuación. Entonces recordemos algo. Recordemos qué es el acento. El acento nosotros lo conocemos con un elemento articulatorio en virtud del cual se pone de relieve una sílaba de una palabra o una secuencia fónica, pronunciándola con una mayor intensidad o un tono más alto de los demás. Esto es lo que nosotros entendemos por lo que es el acento. Entonces, ¿cuáles son los casos especiales que nosotros conocemos en la acentuación? Los casos especiales que revisaremos a continuación son los diptongos e hiatos, los cuales no se rigen por las reglas generales de acentuación, sino que poseen su propia forma de entender el acento y la tilde. Entonces, como decíamos que vamos a hablar de lo que es el diptongo, el hiato, entonces hablemos primero de lo que es el diptongo. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Esto se puede mostrar de tres maneras diferentes. Tenemos lo que es la forma del diptongo y un ejemplo de ello. Entonces, vamos a hablar primero del diptongo de dos vocales cerradas. Una vocal cerrada más una vocal cerrada. Entonces, tenemos ciudad. Ciudad contiene una vocal cerrada y sumamos otra vocal cerrada donde se forma un diptongo. Tenemos como segundo ejemplo de diptongo, una vocal abierta más una vocal cerrada. Tenemos vocal abierta más vocal cerrada, paisaje. Otro ejemplo de diptongo es una vocal cerrada junto a una vocal abierta. Ahí se nos representa la suma de ello y podríamos tener como ejemplo la palabra miedo. Ahora, primero hablábamos de lo que era el diptongo, ahora hablemos de lo que es el hiato. En el hiato es la separación de dos vocales en sílabas distintas. Bien, esto se puede evidenciar de tres formas diferentes. Ahora, tenemos las formas de hiato y el ejemplo que vamos a presentar de ello. Dos vocales abiertas tenemos deseo, una vocal cerrada con tilde y una vocal abierta, que tenemos la representación que es una BC con tilde más BA. Entonces, nosotros decimos categoría, donde tenemos una vocal cerrada con tilde. La I, si ustedes notan, está tildada y la vocal abierta, que sería la A. Esta ya no lleva tilde, solo tendríamos categoría. Una vocal abierta y una vocal cerrada con tilde. Entonces, tenemos ataúd. Ese es el ejemplo. Si notamos, estábamos hablando de los diptongos y los hiato. Entonces, nosotros también podemos seguir haciendo más representaciones de casos, o podemos irnos formulando más palabras. Nosotros podemos ir representándolos con más palabras. No solo esto sería en el ejemplo, sino que podemos notar en más palabras, que lo vamos a ir notando en más casos especiales de acentuación. Ahora, tenemos algunos casos especiales de acentuación. Como caso número uno, podemos presentar el siguiente. Cuando dos palabras con tilde se unen, la primera pierde la tilde y la segunda conserva la tilde. Entonces, tenemos el ejemplo de ello. El ejemplo de ello es décimo más séptimo. Nosotros estamos notando que décimo tiene tilde en la E. Y vamos a sumar una palabra, que es séptimo. Séptimo tiene tilde en la E. Bueno, entonces nosotros uniendo esta palabra nos queda décimo séptimo, pero no puede tener tilde las dos E que representan esta palabra. Lo que se hace al momento de sumar estas palabras, decimos décimo séptimo, solo queda la tilde en la segunda palabra, que es la que lo conserva. La misma representación tendríamos en trágico más la palabra cómico. Sumando estas dos palabras nos queda trágico cómico. ¿Cuál es la palabra que conserva entonces la tilde? La palabra que conserva la tilde es la O de cómico. Esta es la vocal que lo conserva. Tendríamos trágico cómico. Este sería el caso número uno, pero existen más casos y nosotros lo vamos a seguir estudiando. Caso número dos. Si el componente de una palabra compuesta es monosílabo y termina en vocal, en N o S. Lleva tilde. Entonces los ejemplos de ellos tenemos 20 más 6. Entonces si nosotros notamos, no contiene ninguno de los dos, tiene tilde ninguna de estas dos palabras, pero al momento de sumar estas dos palabras, de unir estas palabras, queda 26. ¿Dónde agregamos la tilde? Entonces nos dice que esta sí está compuesta por un monosílabo. ¿Dónde tenemos el monosílabo? Entonces lo tenemos en 6. ¿Dónde se representa la tilde entonces? Lo tenemos representado en la segunda E que encontramos en la palabra. Ahora, otro ejemplo de ellos es balón y lo sumamos con la palabra pie. Nos dice que puede cambiar, puede cambiar la tilde. Recordemos, la palabra balón, nosotros lo estamos observando que tiene la tilde en la O de balón, pero que esto está terminado en N, cambia a una M porque recordemos que antes de B y P se escribe M, entonces tenemos balón, pie, balón, pie. Entonces la tilde la representamos, ¿dónde? En la última E, en la última sílaba. Ese sería el caso número 2, el que acabamos de representar. Ahora representemos otro caso, que existen muchos casos de acentuación especiales. Ahora tenemos que en el caso número 3, los adverbios terminados en mente conservan la tilde, la tilde del adjetivo a partir del cual se han formado. Ejemplo de ello tenemos dulcemente. Recordemos ahora que al inicio nosotros mencionábamos unas palabras que terminaban en mente. Ahora nosotros solo tenemos dos ejemplos aquí que dice dulce, dulce, la primer palabra más la palabra mente. Entonces se formula como una palabra dulcemente al momento de unificarlo. Ahora tenemos otro ejemplo, ágil. Esta palabra sí contiene la tilde en la primera vocal. Ahora tenemos la palabra mente. Nos quedaría en la representación ágilmente. Este no pierde la tilde y sigue formándose en la palabra ágilmente, pero en la sílaba A tal y como se representaba en la palabra anterior, antes de hacer la unificación o la suma de las palabras. Entonces tenemos el caso número 4. En el caso número 4 encontramos las palabras que, quién, cuál, cuándo, cuánto, cómo y dónde. Llevan tilde cuando se refiere a expresiones interrogativas o exclamativas. Bien, esto es algo que nosotros ya conocemos o que nosotros ya habíamos escuchado, ya habíamos estudiado en una clase, en clases anteriores. Pero, ¿por qué lo llamamos casos especiales de acentuación? Porque en estas, en el uso de estas palabras, en estas pequeñas palabras, debemos de saber en qué momento lo vamos a usar, ya que el ejemplo nos dice, la primera representación de ejemplo tenemos, ¿qué hora es? La segunda representación, ¿cuándo llegaste? Y la tercera representación, que es de una forma exclamativa, ¡qué hermoso día! Entonces, yo les puedo decir a ustedes que tenemos dos oraciones que se están representando con una misma palabra, que es una misma palabra que estamos usando para iniciar una oración, para iniciar dos oraciones. La primera oración la hacemos de forma interrogativa. ¿Qué nos hace que nosotros sepamos que esto es de una forma interrogativa? El tono en el que nosotros lo estamos pronunciando. ¿Y cómo vamos a saber que es de forma exclamativa? De la misma forma en que conocimos la primera oración, solo que la segunda la hacemos de una forma exclamativa, con otro tono. Entonces, la primera, ¿qué hora es? Así que yo les estoy haciendo una pregunta o estoy interrogando algo. Y lo segundo sería, de forma exclamativa, ¡qué hermoso día! Entonces, yo ya estoy afirmando algo. Así que ustedes saben cómo distinguir esto. Si ustedes saben cómo distinguirlo, no pueden equivocarse ni confundirse al momento de darle uso. Pero sí son casos de casos especiales de acentuación, ya que muchos tendemos a confundirnos aún. Bien, entonces, recordemos lo que nosotros hemos hablado en la clase. En la clase hemos hablado de lo que han sido los casos de acentuación, pero también podríamos mencionar otros. Otros son que los monosílabos no se tildan. Bien, da, di, dio, fe, fue, fui, no, pues. Claro, esto se exceptuando el acento diacrítico. Que el acento diacrítico lo podríamos agregar en cuáles. Él, mi, tú, sí, de, sé, qué, quién, cuál. Aquí podríamos nosotros representar un monosílabo con acentos diacríticos. ¿Cuáles son ellos? Que tenemos la palabra que. En ocasiones, este se puede observar un error al acentuar un pronombre que es ti. Este pronombre nunca se debe tildar, ya que es un monosílabo y no requiere en ningún caso de una tilde. Tendríamos o podríamos representar otro caso que en las palabras compuestas se conserva el acento del último componente, lo que hablábamos en el caso número uno, que hablábamos de las palabras décimo cuarto, décimo sexto o décimo séptimo, palabras que nosotros hemos representado. Ahora, teníamos el siguiente caso que nosotros hablábamos de que en los adverbios terminados en mente no se cuenta el sufijo para efectos de acentuación, ya que conserva el acento que tiene como simples, tímidamente, políticamente. Para acentuar estas palabras se considera el adjetivo que sirve de base para el adverbio. Si el adjetivo lleva acento ortográfico, el adverbio también lo lleva sobre la misma vocal. Este es uno de los casos que nosotros estábamos viendo anteriormente. También tenemos que en los pronombres este, este, ese, aquel, es útil usar el acento ortográfico. Y los pronombres interrogativos y admirativos, quiénes, cuáles, cuándo, cuánto, cuántos, cuántas, dónde, a dónde y cómo llevan tilde diacrítica para distinguirse de los adjetivos. Entonces, es lo que estamos mencionando en el último caso que estamos viendo. Caso número cuatro. Entonces, sólo para hacer mención de algo o para que ustedes tengan conocimiento, hay un caso en especial. Este caso es particular, ya que nos dice que ahora vamos a referirnos a una palabra en especial, a la palabra currículo. El trato es distinto. Dijimos que las palabras latinas que se integran a nuestro idioma se rigen por nuestras reglas de acentuación, pero eso sólo es válido para las palabras sueltas. Las secuencias de dos o más palabras se tratan como extranjerismos crudos. Se escriben en cursiva y sin acento ortográfico en este caso. Entonces, en esta palabra se hace una excepción. Esto sólo es para que ustedes tengan conocimiento de esta pequeña palabra. Ahora, en conclusión del tema, el acento también hace referencia a una entonación particular que el hablante utiliza de acuerdo a su ánimo o propósito o a las particularidades fonéticas que caracterizan a los hablantes de una determinada región. Esto tiene mucho que ver, ya que si nosotros nos ponemos a pronunciar las palabras, nos proponemos a querer pronunciarlas bien, entonces siempre lo vamos a lograr. Pero también va a tener mucho que ver en la caracterización fonética que hemos tenido en la región que hemos estado establecido. Así que esto tiene mucho que ver con nuestras formas de expresiones, ya sea si vamos a hacer una interrogación o una exclamación, esto siempre tiene que ver con las particularidades fonéticas. En la actividad de aprendizaje, a ustedes les corresponde escribir en su cuaderno el texto Lo Esencial, un texto muy conocido. Identifiquen y subrayen los casos especiales de acentuación. Luego realice un cuadro de cuatro entradas, cada entrada corresponde a un caso de acentuación y escriba las palabras subrayadas en el caso de acentuación que corresponda, en los cuatro casos que nosotros estudiamos en la clase. Bien, para que ustedes tengan idea de lo que van a realizar o de lo que deben de trabajar, les voy a presentar lo siguiente. Este es un ejemplo de la actividad. Entonces decíamos que en el caso número uno teníamos décimo más la palabra séptimo, formamos la palabra décimo séptimo, la tilde corresponde a séptimo, décimo pierde la tilde. Tenemos el caso número dos, veinte más seis y el resultado sería veintiséis, quedando la tilde en la palabra seis en la vocal e. Ahora tenemos el caso número tres, ágilmente, que conserva la, se suma la palabra y conserva la tilde donde corresponde, en la palabra ágil. Y tenemos el caso número cuatro, que hablamos de las formas exclamativas y las formas interrogativas, qué hora es, qué hermoso día. Entonces, estos son los casos que ustedes deben de encontrar. No exactamente estas palabras, ustedes lo que van a encontrar es una serie de palabras distintas porque van a leer, van a tener la lectura de lo esencial. Así que con esta es la lectura que ustedes deben de trabajar. La bibliografía de nuestra, de nuestra actividad, de donde hemos considerado para sacar la información, el libro de español para el área de currículo de comunicaciones, de bachillerato en ciencias y humanidades. Y recuerden siempre, nosotros los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.